Y aquí viene el cuadro de Barcelona, el terreno de juego, tratando de apretar en la tabla de posiciones los suyos en el estadio, los suyos en el país, seguramente que se suman cuando aparece el cuadro de Barcelona. En este momento arranca el último de los partidos de esta fecha que ustedes la han disfrutado intensamente junto a nosotros en la cancha de Teleamazonas. Y viene Oscar Bagui recibiendo a Giovanni Nazareno, Mike Rodríguez otra vez juega con Oscar Bagui, atención Oscar Bagui, la saca Marcelo Velasco fuera del área, la tiene Román, ¡Vamos! ¡Aquí está el gol de Florentín! ¡Gol! 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 ¡Canario! ¡Qué remate espectacular de Raúl Román! A colocar habría que decir el arquero Párez que volaba y no llegó, nadó en el poste, Florentín, el olfato le dicen, empujó la pelota y dramatizando un poquito al final, y a los cinco minutos, Barcelona que había ya llegado al comenzar el encuentro con Sile, el primer gol del partido, Barcelona 1, Bernice Florentín regresa a casa, técnico universitario 0. Donde picaba incómodo Florentín, contra la banda, en diagonal y con un hombre marcado, cuando lo que debió haber hecho escopujar un compañero. Rojas, golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Ambateño! ¡Qué zurdazo que salió, que sacó este chico Ariel Rojas, recibiendo la pelota fuera del área, zurdazo arriba, máximo bandera que vuela! Había mejorado un poco el técnico, y ahora, en este muchacho que ya mostró muy buenas hechuras, empata el partido, vaya, el encuentro está abierto en el estadio Banco Pichincha. Carlos Hidalgo ahora, así es como queda abierto el partido, Raúl Román, buena pelota, Florentín, que la baja, llegó, no Pablo, no le puede pegarse, le encasquilla. ¡Penal de Marcelo Velasco! Llegó a destiempo, se le encasquilló el remate, y después la pelota le volvió a quedar, y ahí cruzó Marcelo Velasco, un tibio intento de reclamo, miren cómo le quedó. Le enganchó, y lo toca abajo. Atención, al comenzar el segundo tiempo, el Barcelona y el chance, ¡Gol! ¡Gol! ¡Raúl Román! ¡Gol! ¡Canario! Ya tiro penal, tras la falta de Marcelo Velasco sobre Pablo Palacios, y el paraguayo, Raúl Román, que había estado cerca, consigue el 2 a 1, otra vez Barcelona está arriba del marcador, tres minutos del segundo tiempo. Y ahora avanza Barcelona, como avanza Hino de Mavesa, porque Hino es Mavesa en Ecuador al sur y al norte de Chico, con repuestos y servicio técnico, aquí está fuera del área, luchando... ¡Solidito Pablo Palacios! ¡Gol! 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 Jaime Chile, en el que la pisó varias veces, y de repente en el último rebote le quedó a Pablo Palacios, que fusiló el arquero, Alex Pérez, para poner la tercera, un poco de tranquilidad cuando las cosas no marchaban bien... ¡Cuida que aparecer este goleador, todavía con la pólvora, algo húmeda, consigue la tercera, Barcelona 3, un dificilísimo técnico 1! ¡Gol! ¡Qué jugada de Chile! Una muy buena jugada, no hay offside, por más que alguien la quiera reclamar, y Pablo Palacios, cuando mejor jugaba el técnico universitario, se pone el traje de bombero, en medio del fuego que ocasionaba el equipo embateño... Giovanni Nazareno, para Gregory González, pero todavía quiere algo más la hinchada, ya va Gregory González, ¡salidito Pablo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué rato! ¡Qué buena pelota en profundidad justita! ¡Ya no podía más el técnico que había entregado toda la cancha, que se jugaba a tratar de descontar! Y Pablo Palacios con lo último Otra vez con gran sutileza Desparraba el arquero La toca la esquina Y convierte un partido difícil en goleada A falta de dos minutos Barcelona 4 Técnico Universitario 1 Más allá del gol que hay que verlo nuevamente Le pido a nuestro director de cámaras Si puede luego de la definición Mostrarnos el momento en el cual Todo el equipo de Barcelona Va a saludarlo el profesor Benito Floro Lo decíamos en el gol de Román Héctor Pero yo creo que este es el momento Sin ninguna duda más emotivo de la noche Más allá del gol de Palacios Que le pone a lo mejor un tinte Algo diferente al desarrollo de este partido En donde el técnico La verdad que no fue infinitamente inferior a este Barcelona El partido termina acá En el estadio Banco Pichincha Goleada de Barcelona al final Consiguió cuatro goles En un choque que en algún momento Se puso complicado Lorentín Román Y dos goles de Pablo Palacios Había empatado transitoriamente Rojas para el técnico universitario Para un 4 a 1